Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son. Eddie Olivares, quien es, ha sido vocero, y yo creo que todavía es vocero, aunque a escondidas porque él tiene una posición ejecutiva dentro del PRM, vocero de Hipólito Mejía, en la mano derecha, compadre. Bueno, yo creo que son tal para cual. Eddie un poquito más refinado en el discurso, pero tal para cual. Eddie dado unas declaraciones de que el PRM está muy cómodo, que va en coche, que está ganando, y yo digo que bueno que piensen así, porque eso, bueno, le da estilo a los partidos políticos y debe estabilizar la democracia. Qué bueno que los PRM se sienten que no tienen competidores. Palabras de Eddie Olivares. La elección del presidente, ¿qué es lo que buscaría? Bueno, para nosotros no significa ninguna amenaza. Yo pienso que otros partidos compiten por el segundo lugar. El primer lugar está clarísimo aquí. ¿Quién ganará las elecciones? Está muy claro. A dos años. Entonces, ya lo otro es una competencia entre los que compiten por el segundo lugar, por encabezar la oposición. Nosotros no intervenimos de ninguna manera en los temas de otros partidos. Sí, siempre estamos, tenemos una política clara, definida en cuanto a fortalecer el sistema de partidos. Y todo lo que ayuda al sistema de partidos para nosotros es importante. No vamos a repetir la experiencia nefasta de partidos de gobierno que contribuyeron con el debilitamiento y la división de otros partidos. Nosotros no vamos a hacer eso. La dirección del partido tiene una decisión clara en torno a eso. Y el propio compañero presidente, Luis Abinader. Bien, esas son las palabras de Eddie Olivares, que dice que ellos no tienen competidores, que ellos están muy cómodos, que están en primer lugar y que qué bueno que sea así, porque por lo menos el optimismo es bueno dentro de los partidos políticos. El PRM ha desatado una campaña de percepción que también es bueno, por lo menos que se lo crean. Una serie de encuestas de firmas desconocidas, pero ahí ya están. Esta es Alma Grupo y dice que Luis Abinader tiene 66,80%. Que Lionel tiene 23,04% y que Abel tiene 9,58%. Pero si eso es así, yo no me explico por qué gastar tanto dinero en bots, en presupuesto para el DICOM, en resaltar cosas que no existen. Me refiero a las obras de este gobierno, que no existen. No entiendo, porque eso lo que refleja es, y es cierto eso, que el pueblo dominicano no tiene ningún tipo de aspiración. Que el pueblo dominicano se siente satisfecho con lo que tiene. Entonces, el discurso de Olivares, el discurso del DICOM, que es el promotor de ese tipo de cosas, de Bengochea, el asesor de Abinader, no tiene nada que ver entonces con la lucha feroz que se lleva a cabo en las redes sociales, patrocinada por el DICOM, dicho demás. Inclusive lucha con un estilo bajo, poco caballerosa, buscándole los golpes bajos, tratando de detractar imágenes en términos personales, mientras que por lo menos Lionel es un tipo que va al debate político. Ahora, yo entiendo bien que cuando no hay argumentos y cuando no hay preparación en términos políticos, normalmente se cae en la baja calaña. Yo llamaba la atención de Luis Abinader, porque no debe ser idea de él, de que frenara eso con tiempo. Porque entonces, el que dice lo que quiere, va a escuchar lo que no quiere. Entonces, si usted tiene techo de vidrio, y me refiero al PRM, en sentido general, no puede tirar piedra para arriba porque se va a fuñir. Es lo que yo pienso. Bien, hay un match dentro del PRM, producto de que el señor Mejía, que no tiene freno en la lengua, siempre dice, ni siquiera voy a decir lo que piensa. Lo primero que le pasa, no sé si por el cerebro, y acaba de afirmar que Guido Gómez sacaría un 2% frente a Luis Abinader en elecciones del PRM. No lo dudo. Pero, Hipólito no es confiable en el juez, porque él decía que, primero, siempre me acuerdo que en el 2004, parece que el único que pensaba que iba a ganar era él, él decía que, los números le daban tanto, que él se iba con tantos votos del 50%. Y después llegó a 35 Gatian. Después, con Luis Abinader, pasó muchísimo trabajo también. Con Luis Abinader, en el 16 y en el 20, él decía que Luis tenía 5. Inclusive, Guido le sacó eso porque, digo match, porque Guido le contestó, me imagino que Hipólito le contestará. Y fíjate lo que Guido Gómez le escribió, refiriéndose a Hipólito. Cuando le asignaban un 2%, los resultados fueron contrarios. Y le ayudé a ganar. Después, al que calificabas la Tayota, o de Tayota, de manera irrespetuosa, te derrotó en dos ocasiones. Ahí aposté al de mi generación. Tengo la gracia del futuro. Usted concluyó y no se entera. Yo creo que sí que Hipólito está concluyendo, no ha concluido, porque la edad, la misma vida, uno es un reloj biológico, pero él ha hecho en esta última etapa buenos negocios. Se ha subido en un gobierno, fue tan inteligente que estaba con Danilo, con Gonzalo y con Abinader simultáneamente. Y miren, cualquiera de los dos le iba bien. En el, con Abinader, pues tiene el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura. ¿Quién sabe cuánto? Creo que Chu también le responde a él. Entonces, ¿para qué ganar unas elecciones si tengo los principales ministerios? Por eso Hipólito escribió el primero de agosto una carta pública, que fue una carta que le envió al presidente, indicando que Abinader no tenía que cambiar a nadie. Eso estaba bien así. ¿Cómo? Claro, no te vayan a quitar uno de tus ministerios. En realidad Hipólito tiene tres o cuatro ministerios que son de él, así mismo. Así es que se hace la política en el país, pero en el PRM más que en cualquier otro partido. Entonces, con ese match va por un round. Yo no sé si alguien va a dar un knockout o si eso se va a quedar así. Pero desde hace mucho como que se huelen mal Guido Gómez y Hipólito Mejía. Hubo un discurso que Guido se lo dedicó a Hipólito y empezó a hablar de un libro que él leyó cuando chiquito, que era referente a una fábula, yo creo que. La fábula es un cuento con animales de protagonista. Vamos a ver. Déjame saludar, que no quiero que se me quede nadie nunca. Eugenio Payán nos da las buenas tardes desde Nueva York. Dice, Luis Abinader tiene varias noches que no duerme porque le fracasó el lío que tenía planeado. Edwin de Jesús Martínez Ramos dice, el único líder, el León, presidente seguro. Luisito Félix nos da las buenas tardes desde Barahona. Jiménez Enrique desde Monteplata, gracias por tus bendiciones. Dice Leonel presidente, duelo ni a quien le duelo. Luis Andrés nos saluda a todos. También Luis Andrés dice con Leonel 2024. La licenciada Inés Fernández dice, yo felicito al compañero Guido Gómez Mazara porque si de 2 millones que estamos inscritos en el PRM y él tiene un 2%, el 통lo quiso es Inés Fernández con el 12PM y él le hablan voluntario del crearla política verbalista,